es mi gente otro día más de ver esta aventura ya usted sabe mi gente estamos aquí listo 33 la gracia delito vete trae esa gracia milito oye que lo que yo creo que como estamos en tiempo de mi mitad como estamos en tiempo de mí mira cuando no hay tiempo de mi mitad nosotros conseguimos mi mitad y largos de monstruos cuando estamos en tiempo nosotros tenemos cuando no hay que la gente no consigue nosotros como quiera conseguimos porque los otros llegan a llegar a llegar a llegar a ver de la gracia real le llegó está lleno ya de mitad y porque porque siempre paramos oceando mi gente me entiende por encima de quien sea en este clavito podemos grabar no me entiende al final de todo porque los tíos de barrio saben a donde quede teclavito pero al final de todo nosotros tenemos un par de clavito más por ahí uno hace la hecha para caminar listo el sacrificio que hacen los besteros podemos seguir un poquito de momento de mi mitad pulga de agua en otro país pero hoy oye domingo domingo señores domingo no podemos pensar lo que está y nosotros estamos aquí recogiendo la comida del pescado nosotros tenemos nosotros tenemos la calle nosotros dejamos el tiradero completo y típico modo comida me entiendes vuelvo tiene que comer antes de salir no entiende nosotros tenemos que está ahí vamos a pegar el suelo pegada de la misma mitad porque ya está un poquito seco pero nosotros la conocíamos red y nosotros lo que vamos a entiende que lo que mire el truco con los coger mira de pegaditos están pegadas de la arena entonces nosotros podemos cogerla tenemos que estar ahí para poder mirar un ratazo el agua por eso me dicen el rey de la mimita no porque yo buscamos imita que todo el mundo sino porque siempre podemos estar criando en cualquier momento de cualquier época siempre podemos criar enero, en mayo, en elito en todos los meses el final de los finales nosotros siempre agarramos y traemos el agua limpia de la casa ¿me entiendes? porque el merle es un bobo como andamos montados, gracias a Dios nosotros el agua la traemos el limio de la casa así no nos llevamos la cubeta de que con agua de que negra como la mayoría de vetero y vaina ¿me entiendes? nosotros ya me es en mi limpia ahí está limpia con agua limpia ya lo que llevamos a la casa es a darle otro pasón de agua ¿me entiendes, mi gente? le damos otro pasón de agua le damos otro pasón de agua y... y... nos desacastan listo le damos la cubeta ahí para montarlo para el carro y sigue aplicándole algunas cosas aquí grabando así también pero nosotros somos orgánicos es orgánico por todas partes si no es orgánico no hacemos el contenido no hay contenido si no es orgánico si no es orgánico si no es orgánico si no es orgánico porque cuando lo vean en la calle voy a ese tilín y... no queremos poner música porque hay bobos con la vaina de... tú sabes yo tú no hago bien pero mi gente seguimos aplicándole nosotros siempre todo el tiempo estamos recolectando alimentos vivos no tenemos otro clavito que dale para allá no le damos al código porque después uy... vienen y no lo vacían pero estamos a ti mi gente estoy buscando pulga de agua en las calles de santo domingo señores vamos a dar un par de códigos porque se los vamos a dar todo porque es un bobo ¿me entiendes? mi gente es un bobo nosotros tenemos como 70 clavos ya nosotros antes de llegar a ese que estábamos fuimos a tres clavitos porque nosotros recogemos ¿me entiendes? que es lo que es mira Becilito si hay ahí como un sarapito si hay la verde larva de mosquito basura hay basura como... ellos hay lo que pasa es que Duquesa no me queda si Duquesa si es un bobo esta Duquesa es el nuevo código esta Duquesa es la Duquesa si es la Duquesa es un bobo no se puede forzar mucho mi gente vamos a llegar aquí adelante a hacer unas cosas déjame ver ready graba para allá para que la gente vea todo el proceso que nos pasa en este bloque mi gente los motivos tienen que suscribirse al canal de YouTube dale like toda la vaina comentada deja su regalito tenemos la cuenta de PayPal pídanla para nosotros para que usted mande un par de regalitos cómodos porque que andamos haciéndole subido todo el tiempo ready me entiende que lo que es el apicitorito del celular yo lo tengo si yo lo tengo lo tengo lo tengo chancho porque la grabación se va a quedar hasta 70 horas en el Facebook tu sabes buscando alimentos vivos en las calles en Santo Domingo tiempo de lluvia mi gente yo tengo otro clavito que yo hace par de meses lo vi estaba dañado me parece como que nos tiran una vaina y yo tengo como dos meses un mes y medio dos meses que no vengo para acá yo voy voy a voy a revisar voy a revisar el clavo que tenemos por aquí listo mira que hueso que nos pasamos listo revisé esos hoyos ahí tienen algo mira a ver ahí está tu casa ahí está duquesa están duquesa los dos no hay ni ching de abuela no no está bobo fue que lo dañaron fue el hoyito ese no hay que buscar una funda de cemento y se puede construir ay mi madre está bobo sí y abajo hay otro otro clavito creo que para los criadores de venta abrí con nosotros cuando estén flojos de mimita que nosotros conseguimos que sea un ching cuando estamos en tiempo de mimita se las regalamos porque nosotros gracias a dios nos sobra la mimita pero cuando no hay tiempo de mimita entiende mi gente tienen que hacerlo sencillo cual un pote de agua 200 pesos de los de 10 pesos mimita es pura y para que se daba cen si quieren que la cría sigan comiendo me entiende ya es listo no hay de otro es que cuando no apareció no aparece es un bobo es la vuelta que se dan fila de gente está ahí con la mano en la cabeza 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 todo el tiempo van a estar todo el tiempo con la mano en la cabeza al final de la jornada me entiende todo el tiempo van a estar con la mano en la cabeza me entiende porque es que un bobo si no hay no hay pero si hay hay entonces como ahora mismo no hay hablen con nosotros somos los dueños del alimento vivo yo tengo pila de clave por aquí pila de narva de mosquitos pero yo estoy estudiando narva de mosquitos o sea de vez en cuando a veces le reparto lo que están en trapa un poquito para que de fequen de una vez de un día para otro en el mismo día ustedes saben que eso le pasa red y a eso hay que tratar de hacerlo así me entiende como están en trapa nada más de lo contrario mucho hígado y mimi también ya ustedes saben suscripción like comenten que somos los dueños de la avenida como está grabándole la otra parte cuando no se teman la comida ahora y se lo vamos a subir a la par de horas a la parte de dos me entiende haga su comentario estamos estamos modando el criadero mi gente acuérdense de eso que si le grabamos la toma y ven menos pecado es que estamos mudando el criadero ya la mitad tenemos la mitad a donde nos mudamos la otra mitad tenemos que comenzar a bajar a hielito claro porque es un solo piperón uno es de bocadillo hay que mudar otros pescados nuevas casas ojalá que esas casas me sea de bendición porque pues los pescados no corren igual cuando se mudan de un lado a otro me entienden la comodidad de ellos en un espacio se ve con ustedes los mudan cambia temperatura frío caliente dependiendo de todo lo que usted le haga que por ejemplo JPL ese es mío ese JPL ese no me acuerdo me entienden que lo que entonces es un solo video no cambia el clima todo cambia mi gente ya usted sabe mi gente suscripción like comenten activen la campanita vamos a frenarquilla porque vamos a llegar a un espacio que no pueden ver por discreción de personas vengo eso yo te lo puedo ver ahí y te puedes editar y te puedes ver no no Gracias.